¡Hola muchachos! Ya empezamos con este primer video de la asignatura de matemáticas o razonamiento matemático que es como se llama esta materia en el GED y estamos muy contentas de cada uno de ustedes que ya pasaron la asignatura de sociales o si es la primera vez que ves este video y comienzas a estudiar el GED por la asignatura de matemáticas, bienvenidos una vez más vamos a comenzar hoy con la unidad número 1 vamos a estar hablando sobre toda la unidad número 1 sobre sentido numérico y operaciones es decir, las operaciones básicas que son la suma, la resta, la multiplicación y la división y específicamente en la clase de hoy vamos a ver la lección 1, números naturales lección 2, operaciones y la lección 3 acerca de los números enteros mi nombre es Alyusha y estoy encantada de poder compartir estos conocimientos tan básicos que tengo con ustedes y ayudarles en su proceso de obtener su título de GED o de high school entonces, ¿qué materiales vamos a necesitar en toda esta asignatura de matemáticas? lo primero va a ser un cuaderno, una libreta con lápiz esta no es una asignatura como tal vez estudios sociales que solamente escuchando los videos se podían ir aprendiendo y conociendo cosas nuevas acerca de la historia, de la geografía y escuchándolo mayormente se ve el conocimiento este no es el caso de matemática matemática necesita que ustedes hagan ejercicios porque necesitan práctica si no, se van a pasar todo el examen haciendo solamente 5 ejercicios por tanto, necesitan hacer muchos ejercicios como todos los que vamos a hacer acá en clase para que agarren la agilidad y puedan hacer rápidamente cada ejercicio y así puedan hacer la mayoría de todos los ejercicios del examen y si es posible, pues hacerlos todos ¿ok? recuerden que mientras más ejercicios ustedes hagan en el examen más probabilidades tienen de aprobar vamos a utilizar no en la clase de hoy pero más adelante vamos a utilizar reglas también tampoco en la clase de hoy vamos a utilizar calculadora pero en próximas clases si lo vamos a utilizar ¿ok? hay una parte en el caso de las personas que van a hacer el examen de GED en su estado recuerdo que no en todos los estados se hace el examen de GED así que te voy a dejar en algún lugar por acá el video donde hablamos acerca de qué examen para obtener un título de secundaria usted debe tomar según el estado en el que usted vive entonces en el caso de las personas que van a tomar el GED el examen de matemática cuenta de dos partes unos 15 minutos donde no le permiten usar la calculadora porque es donde ustedes tienen que demostrar que saben hacer las operaciones básicas como sumas, restas, multiplicación y división sin utilizar una calculadora y ya luego cuando pasen esos primeros 15 minutos entonces ya le dan la oportunidad de hacer ejercicios que sí pueden usar la calculadora a algunas personas les sale antes usar la calculadora y luego los últimos 10-15 minutos sin calculadora pero sale de esas dos maneras así que más adelante utilizaremos la calculadora pero no en la primera unidad y también como saben vamos a utilizar los lápices los libros que vamos a estar utilizando van a ser estos también voy a dejar en la descripción de este video el link directo en la página, el sitio web de GED.com donde ustedes pueden comprar estos dos libros los dos libros tienen un precio de 41 dólares si no me equivoco y si mal no recuerdo así que les recomiendo que los compren porque así ustedes van a poder estudiar en clase de lo contrario si no tienes la posibilidad de comprarlo o si se te dificultan de igual manera todos nuestros videos, todas nuestras clases van a tener ahí vamos a dejar en la descripción un PDF donde he estado escaneando las páginas del libro de matemáticas y así ustedes las pueden imprimir entonces para la clase de hoy solamente vamos a utilizar el cuaderno de ejercicio que es el libro este, el primero, el verdecito arriba que dice cuaderno de ejercicio es el que vamos a utilizar en la clase de hoy pero en las próximas clases vamos a utilizar el libro del estudiante que es el libro azul, este que está aquí atrás ok, el libro mayormente de cuaderno de ejercicio va a ser para que ustedes ejerciten en casa y nosotros nos vamos a ocupar de hacer todos los ejercicios del libro del estudiante pero en la clase de hoy si vamos a utilizar los ejercicios del cuaderno de ejercicio que me gustaría decirles que en el caso de matemática ustedes deben planificar su tiempo de estudio porque como les decía anteriormente ustedes necesitan hacer agilidad ustedes necesitan agarrar ese dominio de las matemáticas de las sumas, de las restas, de usar la calculadora de cuál es el procedimiento para pensar por tanto nosotros les recomendamos que ustedes usen estos pasos básicos por ejemplo lo primero es apuntar las fechas claves en la agenda es decir que tú te planificas y que como mínimo nuestra recomendación es que estudies a la semana como mínimo 2-3 horas 2-3 horas de estudio de matemática a la semana te va a facilitar muchísimo para que puedas sacar tu examen lo segundo es que fijes objetivos diarios y digas por ejemplo el miércoles, el sábado y el domingo son los días que yo voy a estudiar o el lunes y el viernes voy a ver los videos y voy a repetir dos o tres veces o cuatro o las veces que sea necesaria el video para que así yo pueda entender bien lo que se está explicando también lo tercero es que establezcas un horario si te pones a estudiar a las 10 de la noche es muy probable que no entiendas muchas de las cosas que voy a explicar por eso es recomendable que estudies con la cabeza fresca no sé el fin de semana que a lo mejor no tienes que trabajar o el día que estés de descanso en tu casa te levantas temprano coges tu cuaderno, tu libreta y ahí empiezas a estudiar con la cabeza fresca para que puedas entender cuarto puedes repartir el tiempo de estudio para cada asignatura en el caso de los que están estudiando dos asignaturas a la vez ya con este video pues entonces estamos introduciendo matemáticas en el canal pero también tienen todos los videos de la asignatura de estudios sociales así que para aquellos que están estudiando dos asignaturas pues reparte el tiempo para que así puedas estudiar las dos al mismo tiempo aunque te recomiendo que siempre hagas una asignatura a la vez no que hagas dos ni tres al mismo tiempo los que tienen esa capacidad felicidades pero los que no, no se presionen por querer sacar dos asignaturas al mismo tiempo sino que primero una, cuando la venzas pasas para la otra y así y por último pues ya sería hacer el examen y felizmente todos ustedes se van a graduar y quiero que eso sea una idea fija en su mente que te repitas un día detrás del otro yo me voy a graduar de GED yo voy a sacar mis exámenes y así será entonces cuál va a ser el contenido de todo este curso de matemática vamos a estar hablando de cuatro unidades la unidad número uno que es la que vamos a dar hoy sentido numérico y operaciones que contiene siete temas unidad número dos, medición o análisis de datos que tiene siete temas también unidad número tres, álgebra, funciones y patrones que tiene 17 temas y como ya verán es la unidad donde más nos vamos a detener y la unidad número cuatro que es la geometría que tiene nueve temas y todos estos tienen un total de 40 temas por tanto en cada clase vamos a dar dos o tres lecciones para así cubrir los 40 temas en un plazo de dos o tres meses unidad número uno, sentido numérico y operaciones lección uno, números naturales los números naturales son todos aquellos números desde el cero hasta el nueve que podemos formar con esa combinación de cero y nueve entonces son aquellos números que se escriben con los dígitos del cero al nueve, un dígito es por ejemplo el cero es un dígito el uno es un dígito, el dos, el tres, cada uno de los números es un dígito para determinar el valor de un dígito en un número natural primero debes conocer su valor posicional si un número por ejemplo el 100 que tiene tres dígitos ¿verdad? el 100 tiene tres dígitos tiene más dígitos que otro número por ejemplo el 95 que tiene dos dígitos automáticamente tendrá un valor mayor el 100 tendrá un valor mayor porque tiene tres dígitos y el 95 solamente tiene dos dígitos sin embargo si dos números tienen la misma cantidad de dígitos como 200 y 195 deberás fijarte o deberás comparar los dígitos de izquierda a derecha 200 el primer número de la izquierda es el 2 y 195 el primer número de la izquierda es el 1 por tanto el número mayor es el que sea mayor el 2 es mayor que el 1 por tanto el 200 es mayor que el 195 en una tabla debes leer la información y los números de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo en algunos casos las tablas pueden incluir más información o datos de los que realmente necesitas para resolver un problema en estos casos debes saber qué información o datos usar y cuáles ignorar comprender el valor posicional te ayudará a comparar ordenar y redondear números naturales veamos directo los ejemplos que están en el libro de ejercicios en las páginas 2 y 3 y haremos el ejercicio 1, 2, 10 y 11 ejercicio número 1 como verán como muchos nos han pedido pues aquí mejoramos muchísimo la calidad de las fotos porque ahora tenemos un escáner así que hemos podido escanear las páginas del libro y todavía tenemos que trabajar en el audio de nuestros videos porque estoy hablando directamente a la computadora sé que no es la mejor calidad de audio muchachos pero es lo que podemos ahora mismo afrontar para ustedes espero que en los próximos meses mejoremos un poco el audio pero por ahora es lo que tenemos y espero que puedan aprender de esta manera y que se escuche bien dice el ejercicio número 1 un parque de diversiones vende pases diarios para los visitantes en la tabla que aparece a continuación se muestra el número de pases diarios vendidos cada día de una semana del mes de julio por tanto lo primero que hay que hacer es leer la tabla el título de la tabla nos va a decir qué información es la que lleva la tabla el título de esta tabla es número de pases vendidos en la semana del 18 de julio en la semana que empieza el domingo 18 de julio entonces vemos el domingo se vendieron 4586 pases el lunes se vendieron 3989 y así consecutivamente hasta el sábado nos dice directamente el ejercicio 1 qué día se vendieron más pases diarios pues es muy fácil solamente tenemos que escoger el número mayor evidentemente el número mayor si nos fijamos todos estos todos estos números tienen cuatro dígitos porque están en la unidad en la unidad de los miles por tanto tienen cuatro dígitos y el dígito mayor es 5683 el dígito mayor es el 5 por tanto el día que se vendieron mayor más cantidad de pases diarios fue evidentemente el sábado porque se vendieron 5683 pases que es el número mayor de toda la tabla ok bien sencillito ok vamos entonces a pasar para el ejercicio número 2 que es con la misma tabla a partir de la información qué tendencia puedes identificar vamos a ver vamos a ir descartando cada respuesta porque ese es un método que les va a ayudar a ustedes a estar más seguros que escogieron la respuesta correcta van descartando respuesta por respuesta hasta que encuentren la que sea correcta dice la respuesta A la asistencia al parque aumentó cada día vemos que el domingo fueron 4586 el lunes fueron 3989 por tanto la asistencia al parque no aumentó cada día por tanto descartamos la A vamos para la B la asistencia al parque descendió cada día es decir bajó cada día de domingo a lunes ya vimos que sí bajó vamos a ver de lunes a martes el lunes fueron 3989 y el martes 4209 entonces aquí aumentó por tanto la B no es tampoco la respuesta correcta vamos para la C los días con la mayoría de visitantes al parque fueron los del fin de semana es decir los días que en que en que lo que nos están diciendo lo que nos están queriendo decir es que en los dos días del fin de semana tanto el sábado como el domingo en esos dos días hubo la mayoría de visitantes que el resto del día de los días entonces el domingo fueron 4586 y el sábado 5683 y estos dos días evidentemente si miramos la tabla son los dos números mayores que vemos en toda la tabla por tanto esta podría ser la respuesta correcta porque tanto el sábado el domingo como el sábado esos dos números son los más grandes de la tabla completa pero vamos a ver si esa es la correcta o si la D está más correcta vamos a ver en total hubo menos visitantes durante la semana que durante el fin de semana pues vamos a ver menos visitantes durante la semana es decir de lunes a viernes si sumamos todos esos números de lunes a viernes nos va a dar 20 mil y pico de visitantes durante la semana y el fin de semana si sumamos el 4586 más 5683 nos va a dar 10 mil y algo de visitantes por tanto hubo más visitantes durante la semana que durante el fin de semana por tanto la D no es la respuesta correcta por tanto se queda con que la C perdón me pasé se queda con que la C es la respuesta correcta los días con la mayoría de visitantes al parque fueron los del fin de semana porque el fin de semana tanto el domingo como el sábado son los números más grandes que tenemos en la tabla ok estamos comparando números vamos a pasar al ejercicio 10 y 11 dice el ejercicio 10 el trabajo de Kaylee incluye ingresar datos que dígitos debe teclear para introducir el número 12802 si ella quiere teclear el número 12802 debe escribir 12802 ok la respuesta B el número que dice es 128 a ver 12820 el número B es 12820 pero lo que nos están pidiendo es 12802 el número C sería 128002 que no es correcto y el número D sería 120802 que tampoco está correcto si ella quiere teclear el número 12802 tienes que teclear en la computadora 12802 ok vamos para el 11 las puntuaciones de Romy en sus 5 pruebas de estudios sociales de este semestre se muestran a continuación 98, 75, 84, 94, 92 y 95 cuál es el orden de sus puntuaciones en las pruebas de estudios sociales de mayor a menor vamos a organizar de mayor a menor estos datos por tanto el número mayor que tenemos es el 98 por tanto la respuesta que comienza con el 98 es la respuesta correcta vamos a seguir sería 98 luego 95 luego 92 después 84 y por último 75 porque tenemos que organizarlas de mayor a menor ok chicos pasamos entonces a la lección número 2 que es operaciones vamos a hablar acerca de la suma la resta la multiplicación y la división vemos cómo sumar tenemos un conjunto de números y los queremos sumar es decir los agrupamos todos y los sumamos cuáles son los términos de la suma los dos números que estamos sumando valga la redundancia también se llaman sumando y el resultado se conoce como suma o total ok me he apoyado de estas estas fotos las he encontrado en internet así que hay páginas muy buenas y encontré estas fotos que tienen una descripción bien buena de cuáles son los términos tanto de la suma la resta la multiplicación y la división por tanto cuando en un ejercicio nos dicen diga el total de libros vendidos en una semana pues lo que tenemos que hacer es sumar todos los libros que fueron vendidos en una semana por poner un ejemplo ok vamos a la resta la resta es de un conjunto de números quitamos cierta cantidad y nos va a quedar otra parte por tanto los términos de las restas son el primer número o el número el primer número que vamos a poner se llama minuendo entonces el que le vamos a restar se llama sustraendo y por último el resultado de esas restas se le conoce como diferencia ok no es ahora mismo importante que ustedes se aprendan todos los términos de la suma de las restas simplemente que sepan que el resultado de una suma se conoce como suma o total y que el resultado de una resta se le conoce como diferencia y cuando nos dice un ejercicio diga la diferencia de 10 y 5 es restarle 5 a 10 diga la diferencia de 10 y 5 es 10 menos 5 ok tenemos la multiplicación que son los términos de la multiplicación son los números que van a ser multiplicados se le conoce como factor ok y el resultado de esa multiplicación se le conoce como producto por tanto cuando decimos cuál es el producto de 2 y 2 estamos queriendo decir que hay que multiplicar 2 por 2 entonces el producto de 2 y 2 es 4 2 por 2 4 ok entonces es muy importante que ustedes se aprendan las tablas de multiplicación yo sé que muchos de ustedes se las saben si no se acuerdan pues aquí se la dejamos para que ustedes la impriman voy a dejar también en la descripción pero es importante que ustedes se aprendan esto de memoria por lo menos las tablas desde el 1 hasta la tabla 10 los que se sepan la del 11 y el 12 estaría perfecto pero si no hasta el 10 está bien porque eso les va a ayudar en la rapidez de hacer las operaciones ok es muy importante aprenderse las tablas de multiplicación entonces por último vamos a tener la operación que es dividir que no es más que tener un conjunto de números y las vamos a dividir en diferentes grupos entonces por ejemplo hay algunos países que utilizan la división de esta forma como en la foto que estamos viendo donde por ejemplo aquí estamos dividiendo 7 entre 2 el primer número es el dividendo que es el 7 y el 2 es el divisor y ponemos una cajita hacia arriba ok perdón hacia abajo una cajita hacia abajo entonces lo que hacemos es buscar un número que multiplicado por 2 se acerque a 7 o o por defecto nos dé 7 como evidentemente no hay ningún número entero recuerde que aquí vamos a trabajar con números enteros que son los números que no tienen coma ni nada sino números enteros de las tablas de multiplicación que acabamos de ver tenemos que buscar un número que multiplicado por el 2 se acerque al 7 por tanto decimos es fácil este ejemplo que 2 por 3 nos da 6 y el 6 se acerca al 7 por tanto ponemos el 3 y decimos 3 por 2 es el 6 y lo que hacemos es restar el 6 del 7 7 menos 6 nos da 1 ese 3 que fue el resultado de esta división se llama como cociente y el 1 que fue lo que nos quedó aquí se conoce como resto por tanto cuando nos piden un ejercicio diga el cociente de 7 y 2 lo que nos están queriendo pedir o lo que nos están queriendo decir es divide 7 entre 2 porque queremos saber cuál es el cociente ok algunos países principalmente de América Latina lo hacen la división a mano de esta forma u también hay otros países que lo hacen de esta otra forma que es exactamente lo mismo lo único que el dividendo es lo que ponen dentro de la cajita y el divisor lo ponen afuera y se va a hacer la misma operación ahora el resultado de ellos lo ponen arriba nosotros lo ponemos abajo pero es lo mismo no importa el método que tú utilices para multiplicar o para dividir o para sumar y restar lo importante que el resultado te dé igual ok yo creo que más adelante voy a hacer un video nada más para enseñar un video bien corto en una pizarra para explicar a dividir y a multiplicar y a multiplicar con el método que yo aprendí cuando estaba en la escuela pero si alguno sabe otro método no es ningún problema lo importante es que ustedes sepan hacer los ejercicios ahora en esta última foto que tenemos acá a la izquierda debajo tenemos que 3.0 entre 1.2 cuando lo que tenemos aquí en el divisor es decir el segundo número cuando lo que tenemos en el divisor en el segundo número es un número que tiene coma o que tiene punto no podemos hacer la división con un número que tiene coma o tiene punto por tanto lo que tenemos que hacer es a ese número por ejemplo al 1.2 vamos a correrle el punto hacia atrás una unidad lo corremos el punto como está la flechita roja una unidad está en 1.2 corremos el punto hacia atrás y nos queda el número 12 ¿verdad? y como corrimos una unidad aquí también en el 3.0 vamos a correr el punto una unidad más por tanto ahora si podemos dividir nos va a quedar 30 entre 12 el resultado de 30 entre 12 es el mismo resultado de 3.0 entre 1.2 ¿ok? así que solamente se lo digo para recordar porque sé que muchas de estas cosas ustedes las conocen de lo contrario déjenos en los comentarios si es necesario que haga un video bien detalladito de cómo dividir o cómo multiplicar para así poder hacer un video nada más específicamente sobre eso en la pizarra vamos a los ejemplos del libro de ejercicios páginas de las 6 a las 9 vamos a hacer el ejercicio 1 el 2 el 25 y el 29 ejercicio 1 dice en la tabla se muestra el número de cajas de cereales que produjo una compañía por día en una semana entonces nos dan el día de la semana y nos dan el número de cajas ahora dice la pregunta ¿cuál fue el número total de cajas que se produjeron entre el lunes y el martes? bueno si sumamos el lunes y el martes si sumamos 4.596 más 4.025 nos va a dar que el número total de cajas que se produjeron entre el lunes y el martes es 8.621 ¿ok? entonces esta está bien fácil hay que sumar vamos al ejercicio 2 el viernes siguiente si con la misma tabla dice el viernes siguiente la empresa aumentó la producción y elaboró 3 veces el número de cajas de cereales que había producido ¿cuántas cajas de cereales se produjeron el viernes siguiente? ok tenemos que ir al viernes y el viernes se produjeron 3.115 cajas de cereales y dice que el próximo viernes se triplicó es decir se elaboraron 3 veces más entonces lo que hay que hacer es multiplicar 3.115 por 3 y nos va a dar que eso es igual a 9.345 ok bien facilito vamos al ejercicio 25 una organización benéfica quiere donar 12.500 dólares a un banco de alimentos ya ha recaudado 4.020 dólares en donaciones de empresas locales y 3.902 dólares en donaciones en donaciones de particulares cuánto más necesita recaudar la organización para alcanzar su objetivo entonces cuando tenemos un problemita de este tipo lo primero que vamos a hacer es escribir los datos vamos a poner los datos en nuestra izquierda y decimos que el total de lo que quieren recaudar es 12.500 dólares ya han recaudado en empresas 4.020 en particulares 3.902 entonces lo que nosotros necesitamos es cuánto falta para llegar a su meta por tanto lo que vamos a hacer es sumar lo que han recaudado entre empresas y particulares lo vamos a sumar y nos va a dar un total de 7.922 y entonces esto se lo vamos a restar al total por tanto 12.500 menos 7.922 nos da en total le falta para llegar a su meta 4.578 dólares ok bien facilito también vamos para el último ejercicio de esta lección en la tabla se muestran los precios de compra de varios valores este es el ejercicio 29 que está en la página 9 ejercicio 29 de la página 9 en la tabla se muestran los precios de compra de varios valores precio de los valores es el título de la tabla vemos el valor computadoras para ti que tiene un precio de 30 dólares cada acción de esa empresa está 23 dólares por acción de la empresa celulares del sol de aerolíneas en línea 15 dólares y de realidad virtual 42 dólares cada acción una acción ese es el precio que tiene entonces Mario quiere invertir en un servicio de viajes en línea cuántas acciones de aerolíneas en línea puede comprar por 270 dólares ya nos están diciendo que lo que siempre lo primero que ponemos son los datos y vemos que nos están pidiendo que Mario quiere invertir en un servicio de viajes en línea por tanto de los datos que nos dan la única empresa que hace los viajes en línea es aerolíneas en líneas donde una acción cuesta 15 dólares en total Mario quiere comprar 270 dólares por tanto cuántas acciones puede comprar con ese dinero pues solamente tenemos una operación fácil de dividir 270 entre 15 eso nos da un total de 18 por lo que Mario puede invertir puede comprar 18 acciones de la empresa aerolíneas en línea ok fíjense cómo usando las operaciones básicas ahí podemos entonces llegar a una conclusión bien rapidito entonces pasamos a la lección número 3 que es la última que vamos a ver en esta clase y quiero hablarles un poquito acerca de los conjuntos numéricos ok por ejemplo el primer conjunto chiquitico que vemos acá son los números naturales que se representan con la n y que están incluidos todos los números a partir del 1 en adelante es decir 1, 2, 3, 4, 5 100, 5, 1000 3, 1000, 1,000, 2,000 es decir todos esos números siempre que sean números positivos ok son hacer los números naturales no los números que tienen coma no los números de puntos números naturales luego tenemos los números enteros que se representa con una z y los números enteros van a ser todos los números que no tienen punto tanto positivo como negativo por ejemplo 10,000 100 menos 20 menos 55 menos 2,336 números enteros tanto positivos como negativos luego tenemos los números racionales o fracciones o también se le conoce como números o como los números decimales y se representa con una Q esos son los números racionales representados con una Q y esos números van a ser fracciones tanto positivas como negativas números con coma o con punto porque en algunos países le llaman coma en otros países le llaman punto pero me estoy refiriendo a lo mismo como por ejemplo 5.3 tanto positivo como negativo ok también tenemos en un conjunto aparte los irracionales que son los infinitos decimales no periódicos por ejemplo contantes como el pi que es 3.14 o el eulet o las raíces ok esos son los números irracionales que se representan con una I y al final que incluye todos estos conjuntos lo que hemos visto están los números reales que se representan con R que incluye todos los números positivos negativos fracciones infinitos decimales no periódicos naturales enteros todos los números son números reales ahora si queremos ser más específicos además de ser un número real los números pueden ser o natural o entero o racional o irracional ok por tanto vamos a ver ahora muy importante es aprender los signos de las operaciones básicas cuando hablo de operaciones básicas me estoy refiriendo muchachos a suma resta multiplicación y división vamos a ver de los signos es decir ustedes saben que los números pueden ser positivos o negativos esas reglas las vamos a aprender ahora mismo en esta lección por ejemplo las leyes para suma y resta son las siguientes cuando se suman dos números positivos la operación que se hace es una suma y el resultado siempre es positivo por ejemplo estamos sumando 5 más 6 los dos números tanto el 5 como el 6 son positivos el resultado si lo que voy a hacer es una suma porque 5 más 6 voy a sumar 5 más 6 es 11 y el resultado ese número es positivo también porque los dos números primeros son positivos ok ahora cuando se suman un número positivo y un número negativo la operación que vamos a hacer es la resta del mayor menos el menor vamos a restar el si vamos a hacer el mayor número menos el menor número y el signo del resultado será dependiendo del signo del número mayor que está antes del igual por ejemplo si tenemos 9 que es un número positivo menos 2 entonces ya el 2 va a ser un número negativo lo que vamos a hacer siempre que hay un número positivo y un número negativo es restar vamos a restar el mayor menos el menor 9 menos 2 nos va a dar 7 y el signo de ese 7 lo va a determinar el número mayor que está antes del igual por ejemplo el 9 es positivo y el 2 es negativo entre 9 y 2 el número mayor es 9 y como el 9 es positivo el resultado 7 también es positivo ahora veamos otro ejemplo 7 menos 10 7 es un número positivo 10 es un número negativo siempre que tenemos un positivo con un negativo la operación que vamos a hacer es restar por tanto vamos a hacer 10 menos 7 10 menos 7 es 3 y el signo de ese 3 lo va a determinar el número que tenga el signo del número mayor 7 es positivo pero 10 es negativo entre 7 y 10 10 es mayor lógicamente y como el 10 es negativo pues el 3 también va a ser negativo ¿vieron la diferencia? ahora cuando se suman dos números negativos la operación que se hace es una suma pero el resultado siempre es negativo por ejemplo menos 2 menos 3 siempre que tenemos los dos números negativos vamos a sumar 2 más 3 5 y ese 5 o ese resultado siempre va a ser negativo ¿ok? porque los dos de adelante son negativos el resultado también es negativo aunque la operación que vamos a hacer es una suma vamos a sumar los dos números pero el resultado va a ser negativo ahora vamos a las leyes de multiplicación y división cuando se multiplican o dividen dos números positivos el resultado siempre es positivo por ejemplo 3 por 4 los dos son positivos vamos a multiplicar sencillo 3 por 4 es 12 y 12 es positivo ahora si tenemos una división es lo mismo 50 entre 5 tanto 50 como 5 son positivos el resultado es un 10 positivo cuando se multiplican o dividen un número positivo y uno negativo el resultado siempre es negativo por tanto si tenemos 6 que es un número positivo y 3 que es un número negativo y lo vamos a multiplicar multiplicamos normal 6 por 3 es 18 como hay uno de los dos es negativo el resultado también va a ser negativo o en el caso de la división menos 20 entre 4 es igual a 5 por tanto lo que vamos a hacer es menos 20 entre 4 vamos a dividir 20 entre 4 es 5 y el resultado como uno de los dos negativos el resultado es negativo también y la última ley dice cuando se multiplican o dividen dos números negativos el resultado siempre es positivo por tanto si tenemos menos 4 por menos 6 vamos a multiplicar 4 por 6 que es 24 y como los dos son negativos el resultado siempre es positivo lo mismo ocurre con la división menos 30 entre menos 5 30 entre 5 es 6 y como los dos son negativos el resultado es positivo les recomiendo chicos que copien esto en su libreta los que no se la saben y que se la practiquen día a día porque estas leyes las vamos a utilizar desde ahora y para siempre entonces también aquí tenemos los signos de las operaciones en forma de tabla por si alguno la quiere copiar aquí están lo mismo que escribí aquí está en forma de tabla ok ahora vamos a los ejemplos del libro de ejercicio páginas 10 a la 13 ejercicio 1 2 y 10 ejercicio 1 dice así nos dan la temperatura a lo largo del día ok dice cuál fue el cambio de temperatura entre las 6 a m y las 12 a m a las 6 de la mañana la temperatura estaba a 68 grados Fahrenheit a las 12 de la madrugada la temperatura estaba a 65 grados Fahrenheit por tanto la temperatura descendió un poquito de 68 pasó a 65 por tanto descendió así que 68 menos 65 es 3 y como hablamos de temperatura que descendió va a ser menos 3 grados Fahrenheit si la temperatura en vez de bajar hubiese aumentado vamos a suponer que de 68 y luego a las 12 estaba en 70 entonces aumentó 2 grados y va a ser positivo porque aumentó en este caso es negativo porque descendió ejercicio 2 con respecto al mismo a la misma tabla si la temperatura descendió 4 grados Fahrenheit entre las 6 de la tarde y las 8 de la tarde cuál era la temperatura a las 8 pm ok si la temperatura descendió 4 grados es decir que bajó 4 grados más a partir de las 6 a las 6 de la tarde estaba en 76 grados ahí lo ven en la tabla a las 6 de la tarde estaba en 76 grados si le quitamos 4 porque descendió va a ser 72 grados Fahrenheit va a ser la temperatura a las 8 de la noche ok bien sencillito vamos para el ejercicio 10 4 amigas jugaron a un juego cada jugadora llevó un registro del número de puntos que consiguió en cada ronda puntos por ronda jugadora y las rondas primera ronda segunda ronda y tercera ronda dice el ejercicio 10 qué puntaje tenía Donna al terminar la ronda 3 Donna es la tercera jugadora vemos que en la primera ronda ella obtuvo 5 puntos en la segunda ronda ella perdió 10 puntos y en la última ronda volvió a perder 10 puntos más por tanto lo que tenemos que hacer es 5 positivo menos 10 menos 10 5 menos 10 nos da menos 5 y menos 5 menos 10 sumamos 10 más 5 es 15 pero el resultado es negativo por tanto va a ser menos 15 qué puntaje tenía Donna al terminar la ronda 3 es 5 positivo menos 10 menos 10 nos da menos 15 qué entonces de tarea muchachos tienen los ejercicios de la lección 1 2 y 3 tanto del libro del estudiante como del cuaderno de ejercicio acá les dejamos entonces si les ha gustado este vídeo no olviden darle like suscríbanse a nuestro canal de youtube compartan este vídeo para que otras personas ya sepan que estamos empezando la clase de matemática y vayan a nuestro ritmo y como siempre les agradecemos a todos los que nos escriben y nosotros hacemos el esfuerzo mayor también para contestarles a cada uno de ustedes recuerden que el precio de la educación se paga solo una vez pero el precio de la ignorancia se paga toda la vida este es su canal GD en español y aquí les dejamos más vídeos para si no han visto las clases de estudios sociales las comiencen a ver bien sencillo y pues nada chicos nos vemos en el próximo vídeo un abrazo grande a todos